Los incendios forestales en Puebla ya cobraron su primera víctima mortal luego de que un brigadista perdiera la vida al combatir el fuego en el Cerro Vista Hermosa, en Ixtacamaxitlán. En este lugar, el fuego se fue extendiendo por más de 800 hectáreas según cálculos donde decenas de brigadistas trabajaron. Habitantes señalaron que se trató de un hombre de aparentes 30 años de edad, quien murió combatiendo el siniestro en la zona boscosa. La Comisión Nacional Forestal y las Secretarías de la Defensa Nacional y Medio Ambiente Estatal laboraron en el lugar. La deflagración inició el 22 de febrero en la zona de Cruz de Ocote, perteneciente al municipio de Ixtacamaxitlán. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla informó que las brigadas Coyote, elementos de la Secretaría de la Guardia Nacional, lograron controlar los incendios forestales registrados en estos municipios, mismos que ya cuentan con un porcentaje del 90 y 100% de liquidación de los siniestros. A través de sus redes sociales, la dependencia estatal detalló que en el municipio de Ixtacamaxitlán lograron sofocar las llamas en un 100% en la zona más afectada. Sin embargo, el personal trabajó para lograr completar el otro 10% del bosque de elegido Cruz de Ocote, una zona que fue considerada como difícil con el objetivo de garantizar protección y seguridad a los habitantes de Cruz de Ocote, Tulictic y Vista Hermosa, quienes hicieron un llamado a las autoridades por el riesgo que implicaba este suceso para su patrimonio.